Solo me salva el mes Entonces descubrí que el camino trae dolor Mil veces me perdí y mil más me doblé por vos Sos una herida que sangra y duele, desarma y mueve, cambia de cara Sos una ruta que no termina, una espina dentro del alma Y ya no puedo alejarme, y ya no puedo escapar Pero solo me salva mal, ya no puedo perder, no me queda nada Solo me salva mal, si no puedo tenerte ya no hay mañana Entonces descubrí que lo malo tiene sabor Mil veces me venciste y mil más supliqué por vos Sos como un vino que embriaga el alma, como niebla sobre el sendero Sos como el agua de algún oasis que me mata, como un veneno Y ya no puedo alejarme, y ya no puedo escapar Pero solo me salva mal, ya no puedo perder, no me queda nada Solo me salva mal, si no puedo tenerte ya no hay mañana Solo me salva mal, solo me salva mal Solo me salva mal, solo me salva mal Solo me salva mal, solo me salva mal, yan Solo me salva mal, ya no puedo你们 Gracias.